El gobierno de Estados Unidos y los talibanes han acordado este viernes en Washington reducir la violencia durante siete días. Esto podría suponer un pacto definitivo entre las dos partes y la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. La fecha está puesta. El 10 de marzo el gobierno afgano y los talibanes se reunirán en Oslo en lo que podría ser un paso clave para poner fin al conflicto en el país asiático. Alemania también se ha ofrecido para coger la cita. Se trata de un pacto muy específico mediante el cual los insurgentes se han comprometido a detener ataques suicidas, el lanzamiento de cohetes y las ofensivas contra convoyes militares. Durante meses Washington y la formación de insurgentes negociaron un acuerdo de paz que, según los talibanes, ya estaba finalizado. Sin embargo, el pasado mes de septiembre el presidente estadounidense Donald Trump suspendió el proceso abruptamente después de un atentado insurgente en Kabul en el que murió un norteamericano. La guerra de Afganistán es el conflicto más largo en el que ha estado inmerso Estados Unidos, donde lleva presente desde hace casi dos décadas y donde más de 2.300 estadounidenses han perdido la vida.